Ok, vamos a hablar, ya está la penúltima charla del curso ópera, hoy nos toca hablar de lo que es ópera venosa, la evaluación de ópera y el espectáculo venosa de miembros superiores. Este estudio es sencillo, lo que pasa es que uno no se acostumbra porque realmente en la guardia lo que más piden siempre es miembro inferior. Entonces la anatomía por ecografía se la aprenda al revés y al derecho, miembros inferiores, pero cuando viene miembros superiores donde todo mundo hace suave suave, vamos a repasar y todo, buscar porque no es mucho lo que piden. Siguiente. Dentro de esas aplicaciones, lo que dice el artículo es determinar la permeabilidad venosa y la presencia o ausencia de trombos. Realizar localizaciones durante procedimientos de acceso venoso, muchas veces lo llama uno la UCI, que tiene una, quiere colocar una vía central, ahora todas las vías centrales se están colocando con vía geográfica, pero a veces son difíciles, entonces le piden ayuda al radiólogo para que vea la guía sonográfica de colocar el catete. Eso es importante, que es el mapeo venoso y pre y postoperatorio para fístulas actirubanosas en pacientes que van para hemodiálisis. Siguiente. Para llevar adecuado, para llevar de forma adecuada el estudio, obviamente hay que saber el conocimiento de la anatomía, tener la técnica adecuada de doble y poner atención a cualquier detalle, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí tenemos un diagrama para repasar brevemente lo que es la anatomía. Se considera lo que es vías centrales a la vena cava superior y a la vena braciocefálica, que las dos venas braciocefálicas son dominadas, se van a unir para formar la vena cava superior, que por ecografía a veces es difícil la evaluación de lo que es las venas braciocefálicas y la parte más anterior de la vena cava superior. Dentro de los tips que uno puede utilizar, este es lo que es el transductor convexo, lo que es el transductor tranvaginal y hasta el sectorial que uno usa para fontanelas también se puede utilizar porque ya se abre la imagen entonces para la forma para evaluar venas braciocefálicas y la parte superior. Pero a veces, dependiendo del paciente, también es muy difícil, pacientes que están recién operados, que están en la UCI con llenas de catéter, es difícil la evaluación de estas dos estructuras. Posiblemente entonces tenemos lo que es la vena suclavia, que la vena suclavia se divide o se subdivide en un segmento medial y un segmento lateral. El segmento medial uno lo va a reconocer porque tiene dos afluentes importantes, que es la vena cava inferior y lo que es, perdón, la vena jugular interna y la vena jugular externa. Entonces la unión, a partir de donde llega la afluencia a la vena jugular externa, ahí forma la parte del segmento medial de la vena suclavia. Luego la vena suclavia se va a una parte que va por debajo de la clavícula, que es un punto oscuro para nosotros a la hora de la evaluación. Y para formar lo que es la vena axilar, que es la vena axilar, se va a formar después de la unión de lo que es la vena basílica con la vena brachial inmediatamente, que es aproximadamente a nivel del ligamento del tendón del pectoral menor, ahí se forma lo que es la vena axilar, que continúa con la vena axilar hasta el nivel de la primera costilla, donde entra a la primera costilla, ahí se cambia a vena suclavia, que esa sería la porción lateral de la vena suclavia. Luego venimos la vena brachial, que la gran mayoría de los pacientes son dos venas brachiales. Y tenemos además distalmente lo que tenemos, dos venas duplicadas, las dos venas lunares y las dos venas cubitales. Tenemos, ese es el sistema venoso profundo, que como reconoce uno cuando está ubicado que es sistema venoso profundo y superficial, y eso le sirve también en las piernas. El sistema venoso profundo va acompañado de una arteria, ese es el tipo. Cuando usted ve la vena y va a la palma arteria, el sistema venoso profundo. Y las venas superficiales, al igual que la vena está por arriba, la fascia muscular, que en los miembros superiores tenemos dos importantes, una lateral que es la vena cefálica y una medial que es la vena basílica, ¿ok? La cefálica va a adrenar a lo que es la vena axilar, ¿ok? Y la basílica va hacia la parte, hacia la afluencia, hacia la vena brachial y ya va a formar, como lo dije anteriormente, la vena axilar. Siguiente. ¿Cómo van a terminar lo que les dije? Entonces vuelvo a repetir, si la vena tiene una arteria, estamos en sistema venoso profundo, ¿ok? Siguiente. Las técnicas, ¿cuál es la técnica, ok? De cubito supino, ojalá que una hiperextensión del cuello, mientras que el paciente lo permite, como les digo, a veces pacientes de la ósea es difícil, ¿verdad? Entonces, siempre colocar, ojalá que les quede bien y preextendido el cuello, porque así les permite mejor valorar lo que es vena yugular interna, lo que es vena brachiocefálica y lo que es el segmento medial de la vena subclavia. Luego, para lo que es la parte de la vena axilar y brachial, uno le produce aquí una abducción del brazo por detrás de la cabeza y entonces en la fosa axilar, ahí puede evaluar la vena axilar. Obviamente, la vena brachial en la parte del compartimento medial del brazo y las venas unares y radiales en lo que es en la porción del antebrazo. Hay una cosa importante. Siempre dice, ¿hasta qué punto llegar el estudio duplo? ¿Hasta dónde llegarlo? Ok, se dice que, como yo les dije, que en el miembro inferior, las tres venas importantes, que es obligatoriamente femoral común superficial y hipopitia, en la extremidad superior, cuando uno quiere descartar trombosis, tiene que ver toda la subclavia. El segmento medial, la parte central, la que está casi llegando a la clavícula y la parte lateral que está después de la clavícula. Tiene que ver toda la axila, toda la vena axilar y tiene que ver también la porción medial, central y lateral de la vena brachial. Las pernas unares y radiales, las unares hipovitales, únicamente se deben de explorar si hay dolor o masa palpable en el antebrazo. Si no, no deben de ser incluidas en el estudio. Vuelvo a repetir, son sencillas de ver, nada cuesta echarle un vistazo a la exploración, pero en la normativa, si no hay dolor, si no hay masa palpable, no tiene por qué investigarse las venas subnares y las cubitales. Que tienen que ver las dos venas, eso sí, ¿verdad? Porque a veces es uno de los errores de que solo ven una o las dos y dicen no hay trombos y está una o las dos trombosadas, entonces hay que tener ese cuidado. La basílica y la cefálica hay que ver la parte más proximal de ambas, ¿ok? La que está a nivel del brazo. No es necesario seguir la basílica y la cefálica desde su origen, ¿de acuerdo? Siguiente. Cada cuánto, cada uno o dos centímetros y valorar, entonces después vamos a ver lo que es, qué es lo que vamos a valorar en el análisis espectral. Siguiente. Entonces en esta imagen, eso es lo que vamos a ver, esa es la parte de la vena suclaria del lado derecho. Las venas suclarias, al igual que lo de la vena barquiocefálica y la vena yugular interna, por la cercanía que tienen hacia el corazón, va a transmitirse muy bien lo que es la pulsatividad del ritmo cardíaco, del ritmo venoso cardíaco y la variabilidad cíclica respiratoria. Esos dos parámetros son importantes a nivel de la vena suclaria y la yugular, porque esto nos va a decir que hay permeabilidad de la vena barquiocefálica de la cava superior. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, cuando tenemos un espectro monofásico, donde hay ausencia, esa variabilidad cíclica respiratoria, donde se pierde esa pulsatividad cardíaca, nos va y nos obliga a ir a investigar que si hay una estenosis o un trombo localizado a nivel de la vena brachiocefálica o inclusive de la vena cava superior. Entonces esa es la onda espectral normal en la vena suclaria y la vena yugular. Es igual que cuando uno hace el miembro inferior que va a la vena femoral común que tenga esa variabilidad cíclica respiratoria. Si el paciente está entubado, usted conforme va con la máquina, usted va viendo que el pulso va pulsando la onda venosa. Y si el paciente está consciente y orientado, si se respire, usted va a ver los cambios de la facilidad respiratoria. Eso es lo que nos va a decir que aproximadamente en los miembros inferiores no hay trombo y que aquí distalmente en la cava y en la gloria cefálica están permeables. Entonces, ausencia de eso, se hace un espectro monofásico, alerta de que hay una lesión, que hay una patología distal. Siguiente. Eso es lo que ya le dije, lo que hay que evaluar, tubular interna, la subclavia, la axilar, la brachial, basílica y cefálica. Vuelvo a repetir, la basílica y la cefálica no a nivel de sus callados, sino a su trayecto a nivel del brazo. ¿Ok? Siguiente. De los potenciales errores. Bueno, es decir, uno de los más frecuentes de que lo que no revisar, por ejemplo, las unares, las comitales y las brachiales, que sean dos y que solo vean una. Tienen que asesorarse y revisar bien las dos. Uno, confundir, que es un menos frecuente, sistema venoso superficial con sistema venoso profundo. Sin embargo, a veces está la vena anticomital media, que es una vena comunicante entre la vena cefálica y la basílica a nivel de la fosa anticomital. Entonces, ahí es uno de los errores, a veces confundir eso. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Cuando a veces hacemos la aducción acá y analizamos la axilar y le ponemos el análisis doble espectral, en esta posición a veces se pierde un poco la fascicidad respiratoria. Entonces, uno ve que el espectro monofásico, entonces, antes de estrenar un diagnóstico, muevo, cambio de posición en el brazo y vuelvo a hacer la evaluación. Porque a veces en esa aducción y colocar el brazo, entonces se pierde la fascicidad respiratoria y voy a ver un espectro monofásico y voy a intuir de que hay patología a nivel de la vena subclavia. Antes de eso, más fácil, recoloco, cambio de posición en el brazo y vuelvo a hacer el análisis espectral y veo que muchas veces mejora. De que, vuelvo a que la vena cefálica y la basílica van solas, que no tienen una arteria en la parte. Entonces, digo, estoy ubicado. Porque a veces la basílica y la cefálica no son tan fáciles de ver. Muchas veces se hace mucha compresión con el transductor, también la comprimo y no la estoy pidiendo. Pero, ¿dónde está? Y es que estoy aplicando mucha fuerza a la vena. Entonces, con moderada fuerza, porque son muy superficiales y con cualquier cosa se colapsan. ¿Ok? Siguiente. Cuando hay en la vena subclavia interna, siempre hay que ver la porción, el segmento craneal y el segmento caudal. ¿Por qué? Porque el segmento caudal muchas veces nos va a decir si hay patología, igual que lo sucede en la subclavia, si hay patología en la vena brachiocefálica. ¿Ok? A veces, cuando hay un proceso crónico, donde, por ejemplo, hay una trombosis crónica, la vena brachiocefálica, van a generarse un montón de vías colaterales. Entonces, muchas veces las vías colaterales las vamos a diferenciar porque son vasos, son mayor cantidad de vasos, son de pequeño calibre, son tortuosos y no siguen el trayecto con una arteria. Pero, ¿por qué? Al análisis espectral, muchos de esos vasos, cuando está, digamos, la brachiocefálica excluida y se pone una red colateral en la vena subclavia y en la vena yucular interna, ustedes ahora les ponen el análisis espectral y toman a tener facilidad respiratoria. Entonces, tienen variabilidad cíclica respiratoria, tienen pulsante de vilaresis y dicen, y si estoy en una de las venas, digo, claro, pero no, está permeable eso. Y pasan y omiten que hay una trombosis. Entonces, los vasos colaterales que se forman en un evento ya crónico son, vuelvo a repetir, que no se les olvide, tortuosos de pequeño calibre, finalmente no van acompañados a una arteria. ¿Ok? Siguiente. Esto es el artefacto en imagen, un espejo, que es producido por la reflexión del ápex pulmonar o la clavícula, dando el aspecto de dos venas suplarias en el reino supraclavicular. Entonces, son las famosas imágenes en espejo que se producen en 2D, en cualquier parte, en abdomen también es muy frecuente. Entonces, si uno tiene la duda, cambios de posición, eso es lo que nos ayuda a diferenciar esos artefactos. Porque si no, también hacemos errores de que como este es muy típico, es decir, irás subiendo torperas y clavias. No es una imagen en espejo por el movimiento respiratorio, porque el ápex pulmonar, es decir, se proyecta en la fosa supraclavicular. Siguiente. Ya para lo que es entrar en el diagnóstico clínico, entre un 12 a un 16% de los eventos trombóticos en el miembro superior desencadenan en un tromeponismo pulmonar. Muchos de esos son fatales. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia. Siguiente. Los factores de riesgo para una trombosis venosa profunda, una portajota y una neoplasia, la inmovilidad, el aumento de sensibilidad en la zona de localización del sistema venoso profundo. Eso nos va, esos son los signos, esos son factores de riesgo, y abajo son los que son los síntomas. El aumento de la sensibilidad en la vena afectada, el edema en todo el miembro, a veces se palpa toda la vena, toda tortosa y llena el trombo, otras veces es palpable. Se ven un montón de colaterales, ¿Ok? Que las vemos cortar. Y otro factor de riesgo es haber tenido eventos trombóticos previos, ¿Va? Discasios sangriúneos. Siguiente. Dímelo de él. Miren, famoso dímelo de él. Es sensible, pero no es específico para TDP. Hay cualquier proceso, pacientes con trauma, pacientes que son portadores de mal en la plaza, pacientes recién operados, pacientes con enfermedad activa, embarazo, por perio, adultos mayores, con violación intravascular, van a tener un dímelo de positivo. Entonces, ayuda para decir que un dímelo de negativo, realmente el paciente no tiene trombosis, pero un dímelo de positivo, puede ser no solo por trombosis, sino por otras causas, que es en la mayoría de los casos, cuando uno lo reporta, pero tiene un dímelo de positivo, pero es un paciente que tiene una neoplasa, es un paciente que está encamado, que ha sido operado, que tiene un montón de convorbilidad social. Entonces, siempre es recomendación, no nos basemos en dímelo de él. Es decir, eso es más fácil, en la guardia, pájelo. Es decir, ¿qué es lo que va a durar uno haciéndolo? Quiero empezar con esa exposición, si dímelo de él, negativo o positivo. Bueno, ya, entonces, por lo que. Siguiente. Indicación del doble venoso del miembro superior, es evaluación de posible obstrucción venosa, o trombo en paciente sintomático, o asintomático, de alto riesgo. La evaluación de accesos venosos para diálisis, mafreo venoso, evaluación venosa previo a acceso venoso, evaluación de trombosis venosa, en paciente con tromembolismo pulmonar, que ya tiene un diagnóstico, que en miembros inferiores no hay trombos, entonces, hay que buscar a nivel de los miembros superiores. En seguimiento, ya en pacientes que tienen un diagnóstico, una trombosis previa, que están con anticoagulación, que el médico quiera suspender la anticoagulación, para ver cómo es el estado del coágulo. Y evaluación en dolor y edema, en sitio de un paciente que tiene una vía, y que un momento u otro con dolor, enjurecimiento, entonces calor, entonces hay la evaluación de otro. Siguiente. Esto es para, muy frecuente, pacientes que tienen catéteres centrales, o que tienen un catéter periférico, entonces hacen trombos en la punta del catéter, o alrededor de todo el catéter. Entonces, muchas veces le solicitan a uno, para descartar que no tenga un trombo a estos niveles. El 35, el 75, no es nada especial, entre los pacientes que tienen un catéter venoso, sufren de TBP, y el 75 de estos son asintomáticos. Entonces, casi por la pena, habría que hacer a todos los que tienen, accesos venoso periféricos, hacerles una evaluación doble. Nada especial. Y de la mayor incidencia, conforme más central es el catéter. ¿Ok? Siguiente. Ok. ¿Qué vamos a hacer los hallazgos? En 2D, vamos a ver, inicialmente, el primer signo ecográfico, es la pérdida de la compresibilidad de la vena. Hay ausencia de esa compresibilidad. Porque inicialmente, el trombo puede ser anécodico, ¿verdad? Pero hay ausencia de la compresibilidad. Conforme van pasando las horas, van evolucionándose, ya el trombo comienza a presentar ecos, entonces ya tiene una ecostructura, entonces ya se organiza. Y conforme van, los días se va, se adhiere a la pared. Importante decir, si el trombo es oclusivo o no oclusivo. Eso lo vemos. Trombo no oclusivo, siempre va a haber una luz central en el trombo, entonces ya al hacer el análisis doper ahí, sí se perdió toda la fascicidad y la pulsertibilidad. Entonces, pero a veces ven el trombo, pero dicen, mira, está permeable, no es que es un trombo no oclusivo, o parcial no oclusivo, y tenemos el otro, el trombo totalmente oclusivo. Y en el oclusivo, hay ausencia de doble color y análisis espectral en la vena afectada. Siguiente. Es lo que les decía, que si uno, ve en la vena suclaria, que tiene un espectro monofásico, ausencia de la variedad cíclica respiratoria, es decir, no cambia con el patrón respiratorio, no hay pulsatibilidad, con ritmo cardíaco, ojo, de que hay que descartar, de que no, si no se puede evaluar, hay que hacer un TAC, o algo así, pero sugerir en el reporte, de que hay que descartarla, o que tenga un trombo, en la vena brachiocefálica, o en la cava superior, que tenga una zona de estenosis, paciente que tuvo un catéter central, durante mucho tiempo, esas paredes de la vena, van a sufrir, van a ser zonas de fibrosis, entonces va a estenosar, o vas a un, masas mediastinales, que están cumpliendo, a la cava superior, un linfoma, un teratoma, si, cualquier de esas masas mediastinales, del mediastino antro superior, puede producir, una compresión, en la vena, en cava superior, en la vena brachiocefálica, y va a perderse, el pulso, esa pulsatividad, y esa variable, así que, de la respiratoria, entonces eso, que les recuerden, tiene que haber ese espectro, si no lo ven, si uno tiene dudas, como en todo, hace comparación, con el otro brazo, eso les ayuda mucho, a sacar dudas, si, en este caso, si la onta, es monofásica, bilateral, entonces, si tenemos, en las dos subclavias, que esa entonces, más abajo, el problema va a estar, es decir, va a estar en la unión, de las dos inominadas, y va a estar en la cava superior, probablemente, la adhesión, ok, la única variante, es cuando los pacientes, de los, de hemodiálisis, que tienen una fístula, entonces, ellos como están, con tanto volúmenes, cuando se mete mucho volumen, por esa vena de drenaje, entonces, es una indicación, de que se puede perder, esa variabilidad cíclica, digamos, como una excepción, en pacientes con fístulas, que están en hemodiálisis, que están con una sobrecarga de volumen, entonces, eso hace que se pierda, esa variabilidad cíclica, respiratoria, es el famoso, espectro monopásico, entonces, y usted le dice al paciente, respire, nunca cambia, se mantiene el mismo, ok, siguiente, la troposis venosa, crónica, que la vamos a distinguir, bueno, en escala de 2, en escala grises, en 2D, uno que va a ver, bueno, son venas, que tienen, son venas de pequeño calibre, que tienen las paredes engrosadas, que no son compresibles, ok, otro de los signos, que uno de las venas, de diámetro importante, en el sistema venoso profundo, y dependiendo del hábito del paciente, la constitución física del paciente, uno ve las válvulas, en los pacientes, las válvulas venosas, en los pacientes con troposis venosa crónica, esas válvulas están congeladas, si no hay movimiento de las válvulas, con las válvulas quedan en una sola posición, eso es otro signo para la trombosis venosa crónica, la formación de colaterales, también nos dice que esto ya tiene su cronicidad, o a veces, usted no ve la vena, totalmente está ausente, porque es un cordón fibrótico, entonces ya eso es un portador, de una trombosis venosa crónica, entonces puntos, pequeño calibre, paredes engrosadas, no compresibles, o la ausencia, o lo que ve en un cordón fibrótico, son signos ecográficos de trombosis venosa crónica, esta es la otra diferencia, que es una trombosis crónica reagudizada, son pacientes, que están anticoagulados, y que le piden la evaluación, porque vuelve a presentar edema, dolor en el miembro afectado, entonces lo que va a ver es, uno dice, pero ok, ustedes empiezan a ver el estudio, ven que está el trombo, que ya se ha recanalizado, porque obviamente con el tiempo, con la anticoagulación, el trombo comienza a recanalizarse, y comienza a adherirse más, hacia las paredes de las venas, pero dice, pero yo le veo flujo y todo, entonces como hace uno, igual que en la pierna, el mejor signo ecográfico, no es el doble, sino es la pérdida de la compresibilidad, el paciente que está, que tiene una trombosis, que no se aprofunda, que ya se anticoaguló, que conforme va pasando, y se va deshaciendo, hay lisis del coágulo, vuelve a tener la compresibilidad de la venas, entonces uno de los signos es, el agudizado es, que va a ausencia otra vez de la compresibilidad, ahí uno puede poner en el reporte, perfectamente que hay una, de nuevo hay otro episodio, de una trombosis aguda, ok, siguiente, a veces, donde también, donde ha pasado su tiempo, hay el cuerpo que comienza a hacer colaterales, entonces digamos, este caso, para hacer un ejemplo de eso, en este caso, el paciente tenía una trombosis, a nivel de la venas brancrocefálica, entonces, y que abarcaba la parte caudal, de la venas yugular, entonces, en la evaluación de la parte cefálica, de la venas yugular, al poner el doble color, en la escala, entonces, seguía el mismo color de la arteria, es decir, de la carótida, como es el que va con dirección cefálica, no, no espera que la vena vaya con dirección caudal, es decir, ok, entonces, ahí no es, ahí lo que pasó es que esa vena, y la parte cefálica, está sintiendo el colateral, está mandando, porque ese flujo, que viene a la cabeza, tiene que amandarla, es decir, tiene que regresar a la vena a la cabeza superior, entonces, como hace, entonces, con colaterales, entonces, comienza a formarse un montón de vías, entonces, esa figura, al inicio, se hace con un flujo cefálico, y esto se pasa a través de una colateral, y vuelve, ingresa a la vena cava superior, eso es lo que se ve, frecuentemente, en las tomografías, con pacientes con síndrome de vena cava superior, donde se ven ese montón de colaterales, entonces, son colaterales, por la región dorsal, por la pared torácica anterior, que llegan a las venas supraherpáticas del hígado, que tengan la vena cava inferior, para volver a ingresar hacia el corazón, entonces, esas, cuando uno encuentra, que hay una inversión del flujo en la yugular, que va con la misma dirección, que el arterio, es un curado, hay que, las alarmas en la cabeza, que probablemente hay una instrucción, y que eso está haciendo una colateral, ¿ok? Entonces, eso es para este caso. Siguiente. Esta era, bueno, una fístula, es un paciente realmente, que tuvo un trauma, o secundariamente, a una cirugía y todo, entonces, hacen una fístula, símbolo de gástrica, pero aquí, entonces, hacer esta evaluación, no es un vaso colateral, entonces, ustedes ponen a un despertar, van a ver una, un flujo venoso arterializado, entonces, es una fístula arterial venosa, a como se evalúa, en otro lado, ¿ok? Entonces, es una, de que lo puede uno, confundir, y mira, es una colateral, pero no, entonces, ahí, el análisis DOPR, le va a ayudar a uno, a diferencia de que es una fístula arterial venosa, realmente, un gen traumático, o hiatronénico, después de una cirugía. Siguiente. Este es el síndrome post-tombótico, es la presencia de un trombo crónico, en un paciente sintomático, sin evidencia, de un nuevo trombo, sugiere, un síndrome post-tombótico, sí, signos y síntomas, dolor, edema, y pigmentación, ulceración de la piel. La antivorbulación no está indicada, sin que no, hasta que no se demuestre que hay un nuevo trombo. Entonces, le pueden mandar a uno, este es el caso que les expliqué anteriormente, que le mandan a uno que vuelva a hacer la evaluación, porque el clínico quiere saber si hay otro trombo, si hay un nuevo episodio. Pero usted dice, no, hay donde usted reporta, no, el trombo hay lisis parcial, está recanalizado, hay buena comprensibilidad, entonces no, entonces uno lo pone en el reporte, no se evidencia en este momento, un nuevo episodio y otro trombo. Entonces, ya el clínico sabe que eso es lo que tiene el paciente, es un síndrome post-tombótico, muy frecuente, miembro inferior. ¿Ok? Siguiente. Las zonas de estenosis venosa, esos pacientes, por ejemplo, que tuvieron, esos pacientes, o que tienen una masa que está comprimiendo la vena, o pacientes que tuvieron un catéter de larga data, entonces hacen una zona de estenosis focal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, sigue, sigue la siguiente, a ver si está el dibujo. Ok, este es un sitio, entonces, esta era una, una, una zona de estenosis, en una vena central, ya sea, en la cava superior, o en la brachiocefálica, entonces, ¿qué vamos a ver? En la zona, al análisis, al doble color, vamos a ver una zona de mosaico, una zona de aliás, como se ve en las estenosis arteriales, igual, igual, igual. Entonces, cuando uno ve eso, siempre hay que poner la ventanita, siempre hay que hacer el análisis espectral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Anterior a la estenosis, vamos a ver un espectro monofásico. Entonces, podemos ver en la vena, en la vena suclar, en la vena tibular interna, totalmente un espectro, con pérdida de la variabilidad cíclica respiratoria, con pérdida de la pulsatibilidad cardíaca. Y en la propia zona de estenosis, va a haber aumento, tres, cuatro, cinco veces de la velocidad normal de la vena. Entonces, son sitios de estenosis, que no son tan frecuentes, pero pueden darse lo que tener, tenerlo en mente como, como un diagnóstico diferencial, cuando uno ve un espectro monofásico. Porque probablemente, lo que uno inicialmente va a ver es esto. Entonces, ya, identificando que eso es patológico, entonces ya uno va, y va más directo a buscar, a descartar, las dos posibilidades de estenosis, o oclusión. En este caso, tiene una velocidad de 329 altísima. Siguiente. Ok, cuando no hay, cuando uno no puede evaluar, la parte distal de la vena caza superior, de la vena brachiocefálica, lo que es, vamos a injectar en una fase de equilibrio, en una fase venosa, para poder valorar adecuadamente, el sistema venoso. Luego, ¿qué pasa? Que en la parte de venas centrales, por arriba de la cabeza y todo, conforme le agarren, y pasan en el medio contraste, una inyección inmediatamente llega, lo que son las venas inuminadas, desde una fase arterial, entonces, usted puede ver, si hay un trombo, en las venas centrales. Siguiente. Los accesos venosos. Ok, ese es un tema, ahí voy a hablar un poco, de lo que son las fístulas arteriovenosas. Realmente, cuando el paciente, la van a colocar, le van a seguir únicamente, una fístula arteriovenosa, para la parte de la enfermedad, le pueden insurgir a uno, que la haga un mapeo venoso. Porque se ha visto, que cuando el vascular, puedo utilizar, para un injerto, o para una fístula arteriovenosa, puedo utilizar una vena, o una arteria. Entonces, pero específicamente, si voy a utilizar una vena, el calibre, por ejemplo, si voy a utilizar la basílica, o la cefálica, para hacer la fístula, para que me sirva, como vena de drenaje, en una fístula arteriovenosa, tiene que tener, un diámetro, de 0.25 milímetros, mínimo, para que sea utilizada, como vena de drenaje, en una fístula arteriovenosa. Entonces, el clínico, me lo puede mandar, para que le mida, el diámetro AP, de la basílica, o la cefálica, a ver si son, si van a poder funcionar, para una, para una fístula arteriovenosa. Si la voy a usar, para injerto, la fístula, la vena tiene que tener, 0.40 milímetros, de diámetro AP. Si es la arteria, aunque tenga 0.20, me sirve para, fístula, o para injerto. Entonces, a veces lo manda a uno, eso, como un, como un previo, como un estudio pre quirúrgico, para ver, cuál de las dos venas, si la basílica, o la cefálica, en el caso que hagan, la, la fístula, a nivel anticomital, que es lo más frecuente, que se hace acá. Se puede ver, distal, anticomital, aquí la que se hace, más, es la de brecha, simino, la vena nutricia, la arteria brachial, una vena de drenaje, que es la cefálica, o la basílica. Entonces, eso me lo pueden pedir, como, previo, como a, a la realización, de la técnica quirúrgica. Después, en la valoración, posquirúrgica, realmente, a las 6, entre 6 y 8 semanas después, se piensa que ya, la fístula arteriovenosa, está madura. ¿Qué significa, que una fístula arteriovenosa, sea madura o no madura? Simplemente, que se puede utilizar ya, para colocar un catéter 15 French, que es lo que se usa, para el monedialisis. Porque, cualquier, si no está madura, no va a servir, no la va a palpar, la, la enfermera, o el enfermero, que habla, no, le va a costar mucho, colocar el catéter, no les va a servir. Entonces, ellos tienen que dar, mínimo, un chance, entre 6 y 8 semanas, para que esa fístula, madure. Y entonces, y si no, piden el estudio, ecográfico, para valorar, si esa fístula, arteriovenosa, está madura. ¿Cómo vamos a ver, que la fístula arteriovenosa, es madura? Ok. Importante. Si el cirizo nivel anticovital, utilizó la vena basílica, o la cefálica, que amban venas, estén a menos de 5 milímetros, en profundidad de la piel. Eso es el primer criterio. Que el diámetro, AP, de esa vena, sea, mayor o igual, a 4 milímetros. Ok. Porque si yo les dije, que se utilizaba, que el mínimo era, 0.25 milímetros, se espera que para que, esté madura, debe ser, de 44, o 5 milímetros, para que esté madura. Al hacer el análisis Doppler, en todos los equipos, tienen valoración de volumen. Entonces, el equipo le va a medir, hacen un trazado, y el equipo automáticamente, le hacen el volumen, le tiene un volumen, de un punto a un punto. Tiene que ser, que el volumen, de sangre, que le está llegando, a esa vena de drenaje, sea mayor, a 500 milímetros, por minuto. Entonces, le damos tres criterios. Ok. Esos son los que más se utilizan. La otra, el otro, que es más difícil, es que no haya, pero eso es más, prequirúrgico, que no haya afluentes, es decir, que no lleguen venas, tributarias, o colaterales, en los primeros 10 centímetros, de la vena de drenaje. Esos son otros, los criterios. Pero ustedes, tienen que saber, que sea, a menos de 5 milímetros, de piel, que tenga un diámetro, de 4 milímetros, o más, y que tenga un volumen de flujo, arriba de 500 mililitros, por minuto. Ya con eso, uno les dice, esa fístula está madura. Entonces, ya ellos la pueden utilizar. Después, le pueden estar pidiendo estudios, a uno, para ver, porque les empieza a fallar, hay difusión, de la fístula, que lo que usan. Entonces, hay una serie, de criterios, también, para saber, cuando la fístula, hay difusión, de la fístula. Uno siempre, tiene que ver, la arteria nutricia, y la vena de drenaje. En el caso, de la fístula, presión simino, que la arteria nutricia, es la arteria brachial, tengo que hacer, el análisis, de la arteria brachial. Entonces, ahí va a pasar, un fenómeno, que es normal. Como la vena de drenaje, va a aumentar de tamaño, y va a empezar, a recibir, un montón de sangre, entonces, se comporta, como un sistema arteriolar, como sucede, en las arterias de potecina perilla. Entonces, dentro de la mente, en la arteria brachial, ya no voy a encontrar, un espectro trifásico, de lo que no ven normal, sino va a haber, un espectro, de baja resistencia. Es un espectro, esperable, en la arteria brachial, que es, que sirve, de la arteria nutricia. Entonces, ahí no hay que asustarse, que se pierde, el estrechamiento, la fase sistórica, la inversión, de la protodiástole, de la protodiástole, no, sino, totalmente, se debe, de baja resistencia. Es un normal, esperable. Entonces, empiezo a valorar, me voy a la anastomosis, se ve muy bonita, las anastomosis, es fácil de encontrar, porque la vena se hace tan grande, y usted la comienza a seguir, y usted ve, donde llega, a la anastomosis, término lateral, con la vena brachial. Entonces, hay que valorar, la anastomosis, para que no haya, zonas de estenosis. Si hay una sospecha, zonas de estenosis, porque usted pone el color, y aumenta, hay un mosaico, hay una liase, y esa zona de estenosis, tengo que hacer una relación, hay que sacar un rato. Entonces, saco, la velocidad, en ese sitio, la anastomosis, y me voy, dos centímetros, en mi dirección cefálica, con la vena brachial, y mi osalecea. Saco esa relación, si es tres o más, es una anastomosis significativa, es una estenosis significativa, de la anastomosis, de la arteria, de la vena de renaje, con la arteria, y el otro punto, es que la vena, no está acostumbrada, a manejar grandes volúmenes, con el tiempo, los grandes volúmenes, van dañando la pared de la vena, entonces la comienza a inflamar, hay un proceso de cicatrización, va a haber una reparación, y va a haber una fibrosis, entonces comienza a haber una fibrosis, en las paredes, de la vena de renaje, entonces se puso en zonas de estenosis, entonces cuando uno, debe seguir, toda la vena de renaje, hasta su tallado, y en cualquier punto, donde se vea una estenosis, tienen que sacar también, hay un rato, entonces saca, la velocidad, en esa zona de estenosis, a dos centímetros, distal, hace síntil la estenosis, entonces cuando es arriba, de la relación, más de dos, entonces usted puede decir, que prácticamente hay más del 50%, de estenosis significativa, entonces, esos puntos, realmente no son estudios, que lo van a hacer, se piden, son hospitales centrales, no es algo que tenga que estar valorando, pero siempre hay con relatorios, por ejemplo, A por B, ahora hay trasplantados por todo lado, hay pacientes con mundiales, que les puedan medir, en cualquier hospital, que les den una fístula, que les den una evaluación, de las fístulas arteriolinosas, y el otro punto importante, es el robo, el secuestro arterial, entonces esos pacientes, que llegan a donde, el nefrólogo dice, que conviencen, que tienen dolor, que tienen parestesias, que no sienten los dedos, entonces le mandan a uno, para descartar que haya robo, entonces el robo sucede, donde, la arteria, es decir, donde ya, la capacidad, de oxigenación, de la sangre, a través de la arteria, urinaria y radial, es menor, es decir, es insuficiente, para supir, las necesidades metabólicas, entonces, porque, porque se robó todo, es decir, la arteria brachial, todo lo estamos dando, a la manera del enaje, entonces, tienen que evaluar, cristalmente, cómo está, el doble espectral, en la arteria radial, urinaria, entonces, ahí vamos a encontrar, como sucede, en cualquier estenosis significativa, espectros monofásicos, espectros tardos parvos, a nivel de arteria radial, urinar, significa que hay un secuestro arterial, y eso tiene que ser reparado, de acuerdo, siguiente, ¿lo rápido, en la arteria es craneal, y en la vena es? distal, ¿el distal no es craneal? no, en la vena se va a usted, en la arteria se va a acá, dos centímetros, está con la velocidad, está con la relación, en la vena, en la astenosis, la astenosis la tengo acá, me voy dos centímetros, y está con la relación, ok, ahí está la vida, ok, eso es la que se explique, siguiente, 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 está listo, ahí va la pregunta, entonces ya saben, los puntos importantes, que tienen que ver, en la evaluación de medio superior, repasar anatomía, no es que sea compleja, pero lo que pasa es que uno no la tiene así, porque acá se indica bien en los estudios, ok, ver cómo evaluar, en pacientes complicados, y tener siempre esa, de que si hay cambios, en la variabilidad psíquica respiratoria, la pérdida de la pulsatividad, ojo, de que puede haber una astenosis, un trombo, una compresión estrínsica, por ejemplo, por una masa, ya lo que es la valoración, difícil, y todo, realmente eso queda, sin eso, no lo piden en la guardia, ni llega mucho a la consulta externa, pero que tengan, por lo menos que sea con recordatorio, de lo que es, de que, que es lo que hay que hacer en fístolas arteriovenos, ¿alguna pregunta?